Por dentro en el primer lugar, Una Eternidad. Seguido de Angelito Allen, tercero por dentro, Yuno Anami que pasa al segundo lugar, tercero por dentro, queda Financial. En el cuarto, Gran Bichon. Quinto pegado a los palos, Paquito. Sexto, Angelito Allen, girando la curva. En el séptimo lugar, abierto Griezmann. Octavo, entretiempo. Noveno, Bravo, Daddy. Entra a la tierra derecha, décimo, Buenas Ork. Décimo, Sugar Daddy. Décimo, Phone. Último, Winner State. Una eternidad en la delantera, cuerpo y ventaja. Seguido de Union Army. En el tercer lugar, Paquito por el centro. Cuarto a cuatro cuerpos, Griezmann. Quinto por fuera, Gran Bichon. Que pasa al cuarto, a corta distancia, Paquito. Una eternidad, mantiene el primer lugar. Pescoz, detaca sobre Paquito. En el tercer lugar, por dentro, Union Army. Cuarto por fuera, Gran Bichon. A tres cuerpos, 200 metros finales. Al primer lugar, Paquito. En el segundo lugar, va quedando por dentro, Union Army. Tercero, una eternidad. Cuarto, Gran Bichon. Y Paquito, tres cuerpos de ventaja. Sigue fácil. Cuatro cuerpos, gana Paquito. A Union Army, tercero, Zwickal, Winner State. Cuarto, Gran Bichon. Quinto, Sugar Daddy. Sexto, Gran Bichon.